¡Esta va payuta, compa! Hola, soy Arturo, soy soldador, y en mi trabajo yo cuido mis manos utilizando los guantes adecuados para la actividad que desempeño. ¿Cómo que tienes que hacer, compañero? Me mandaron a apoyarte en tu maniobra. Ah, sí, mira, lo primero que hay que hacer es, vamos a levantar esta pieza, pero antes de eso, primero hay que revisar que las enzijas se encuentren en buen estado. Se les revisa el rojillo y se les revisa la parte del seno, que no tenga jaladuras, que no tenga quemaduras, ni nada de eso. Después de eso, hay que fijar que los guantes tienen la capacidad para la pieza que vamos a levantar. Y algo muy importante es, que cuando vayas a estrobar la pieza, no hay que meter la mano debajo de la pieza. Porque puede uno sufrir, un aplastamiento o un machucón. Otra, lo más importante siempre debes tener cuidado con tus guantes. Cuido mis manos, porque mis manos sostienen a mi familia. Amigos, necesitamos reacomodar este cable. Amigos, en un momento lo acomodo. Si tú puedes apoyar ahí, puedes sentir una atrapada. Tienes razón, amigos. Las guardas de seguridad siempre tienen que estar colocadas en su lugar. En un momento la coloco. Los dispositivos y guardas de seguridad de los híbridos. Dejen tus manos. La seguridad lo hacemos todos. ¡Respetalas! ¡Respetalas! Mi nombre es, los guardas de respaldo. Uno de los trabajos aquí en su mesa es el empleo concreto, que deja de la bomba, recién muestras de la bomba. Entonces, para ver mi trabajo, lo que yo utilizo es el casco, mis lentes, zapatos de casquillo y mis guantes de protección para realizar mi trabajo. Entonces, una vez terminadas las labores, pues este, voy a llevarlo bien, bien en concreto. Es más, para que, sobre todo, cuidar mi, ahora sí, mi salud y mis manos. Es todo. Gracias.